si tú no conoces costa rica tiene que estar haciendo planes para que un día puedas viajar allí a costa rica la suiza centroamericana uno de los países más felices del mundo hoy vamos a conocer allí el parque central que está en el puro corazón de san jose costa rica bien me encuentro en el centro de san josé aquí en el parque central así que aquí al final pueden ver pueden ver allí la catedral metropolitana está aquí frente al parque central si miramos allá al final está el teatro melico salazar después puedo ver podemos ver allí el kiosco este por allá vemos un edificio de un banco estuvo dando vueltas para acá tenemos un supermercado y por aquí tenemos este el edificio rex de bag donald después ya tenemos una sucursal de uno de los bancos pero podemos disfrutar la vista por acá de este parque acá tenemos un boulevard donde las personas pasan allí obviamente caminando entonces si tú viene aquí por san jose tienes que estar aquí en el parque central este es el corazón de san jose verdad si tú estás medio estreviado verá este solamente tu pregunta dónde está el parque central y viene aquí caminando para que puedas disfrutar lo que es entonces vamos acá tenemos también cerca de varios hoteles negocios este ahora ya tenemos la avenida segunda al otro lado para luego tenemos allí en la avenida central entonces es muy fácil aquí estar aquí en san jose lo que sería el parque central así que recuerda el día está un poco medio nublado es quiere llover pero no se siente frío ni calor este es la magia del clima de san jose costa rica así que si todavía no conoce san jose costa rica no conoce la capital de la suiza centro americana tiene que estar aquí en san jose verdad y pasar por el parque central y disfrutar todos los lugares que están aquí a los alrededores y como decimos aquí en costa rica pura vida y La ciudad de San José Entre las avenidas 2 y 4 se encuentra el icónico Parque Central, que además de ser el espacio público más antiguo de la ciudad, capital fue el primer sitio en el que se invirtió en ornamentación para su embellecimiento. En torno al Parque Central, conocido en el periodo colonial como Plaza Principal o Plaza Mayor, se han desarrollado actividades comerciales y sociales de gran importancia para el país. En el año 1837, el parque tuvo un teatro de paja en donde se ofrecían diferentes espectáculos, con la particularidad de que cada persona del público llegaba con su propia silla para sentarse a ver las funciones. El 12 de noviembre de 1848, se elevó por primera vez en este sitio el actual pabellón nacional que había sido confeccionado por la señora Pacífica Fernández de Castro, esposa del entonces presidente señor José María Castro Madriz. Para el recuerdo, existe un monumento y placa en el lugar exacto donde se llevó a cabo la ceremonia. En 1971, en el sótano del kiosco, se inauguró la biblioteca infantil Carmen Lira, que fue la primera instalación del sistema de bibliotecas municipales. Bien, vamos ahora a conocer a una de las ticas de Costa Rica para conocer un pueblo que es su asente. Tenemos aquí una tica. ¿Cuál es tu nombre? Damaris. Damaris, ¿tú de dónde eres? ¿Eres de aquí de San José? De aquí de San José. Explícanos, Damaris, para toda la gente de JP conociendo, ¿qué significa la expresión pura vida? Bueno, pura vida, su significado es de que siempre estás bien, de que la estás pasando muy bonito, de que hoy es un día agradable, que cómo va todo, pura vida. O igualmente decir que tuanis, cuando dices algo que te guste mucho, que te asombra bastante. Eso es el léxico de nosotros, ¿verdad? Los chicos. Palabras del diario vivir, del diario hablar, o sea, siempre, siempre va a estar un pura vida. Excelente. Entonces tú vas por la calle, conoces, cuando encuentras con un amigo y en una casa tú dices pura vida, y ellos dicen pura vida. Exactamente. ¿Qué? ¿Cómo están todos? Pura vida, y vos, pura vida. Y es casi un tiempo. Damaris, cuéntanos, aunque no estamos en la época de diciembre, pero ¿qué es un tamal? Bueno, un tamal es algo demasiado típico aquí en Costa Rica, hecho de masa, con carnita de cerdo, con algunos vegetales envueltos en hojas de plátano, o ya sea de la mata banana. También es algo muy tradicional para la época de diciembre, igualmente durante todo el año hay tamaleras que los venden, ¿verdad? Y mucha gente en actividades, cuando hace ferias, siempre los venden, entonces es algo que no se puede perder durante todo el año, pero tradicionalmente la época de diciembre es donde las familias lo disfrutan más. ¿Qué es lo que lleva el tamal por dentro? ¿Qué es lo que tiene? Sí, masa de maíz, harina de maíz, carne de cerdo, lleva chile dulce, lleva una rodajita de papa, de zanahoria, algunas personas le ponen petit pois o garbanzos, una masa bien arreglada, condimentada, es una delicia. ¿Se come de la mañana, con café o a mediodía, a cualquier hora? A cualquier hora que usted guste, lo puede disfrutar, pero generalmente un desayuno o un cafecito de la tarde, ¿verdad? Excelente. También pasé por ir a algún lugar allí y me dijeron, ahora tú vas a comer gallopinto. ¿Qué es el gallopinto? Ah, el gallopinto es uno de los mejores desayunos que podemos disfrutar en cualquier lugar, en una casa, en un restaurante o en un mercado, que es arroz con frijoles bien fritos, revueltos, condimentados con cebollita, con chile dulce, hay muchas maneras de hacerlo, ¿verdad? Mucha gente lo cocina diferente, pero es algo igualmente muy tradicional aquí en Costa Rica. Excelente, muy bien. Namari, gracias por estar con nosotros aquí en J.P. conociendo, como dicen aquí en Costa Rica, pura vida. Pura vida, un placer. Pura vida también. Exactamente. Dices, adiós, chao, pura vida. Muy bien, Namari, pura vida entonces. Esto es solo una pequeña parte de lo que hay en Costa Rica, allí en el centro de San José. Por supuesto, hay otros lugares donde tú te puedes desplazar fuera de San José. Puedes ir allí a algún volcán, puedes ir allí a algún bosque lluvioso, puedes visitar un hotel allí en la montaña. Hay muchos lugares para visitar allí en Costa Rica. En la actualidad, con la creación de los bulevares de la Unión Europea en Avenida 4 y el de la calle 2, que pasan por dos costados del parque, se amplió la zona dando más paso a los peatones y en esta explanada se realizan frecuentemente diferentes actividades públicas como ferias de servicios, promoción de prevención y seguridad ciudadana, exposiciones y ventas de emprendedores, eventos culturales, entre muchos otros. Ahora el parque central cuenta con jardines, un kiosco, una fuente, caminos adoquinados, bancas de cemento, en su mayoría cubiertas por la sombra de los árboles, en donde habitan una gran cantidad de palomas y loros que con su pronunciada vocalización llaman la atención de las personas, en medio del ruido propio de una ciudad concurrida por donde transitan a diarios miles de personas y vehículos. También se encuentran los monumentos de la bandera, el del trabajador, la escultura del barrendero y el conjunto escultórico de los músicos. El parque central es un referente usual para direccionarse en la ciudad capital, desde ahí se puede caminar hacia múltiples sitios históricos, culturales, restaurantes, museos, parques y variado entretenimiento. Actualmente colinda al este con la Catedral Metropolitana, al norte con el Teatro Popular Mélico Salazar y Comercios, al sur con el antiguo Banco Crédito Agrícola de Cartago y Comercios y al oeste con la antigua Radio María y tiendas comerciales. Ahora vamos a conocer lo que es una pupusa tica, una pupusa tica, este es como una empanada, tiene de forma, una forma triangular, es algo muy rico, siempre que yo regreso allí a mi país Costa Rica, a mi país natal, es una de las primeras cosas que yo hago cuando voy allí a San José, buscar una panadería para poder disfrutar allí una pupusa tica. Vamos a ver para que tú tengas una idea de lo que es una pupusa tica. Ok. Si no es siempre que pasa aquí por San José de Costa Rica, tengo que comer una de las pupusas o empanadas que tienen queso y azúcar, así que vamos a ver acá en esta panadería. A ver. ¿Ustedes van a ver lo que tiene esto allí por dentro? Es increíble. Es solo que tiene queso y azúcar, ¿verdad? Ah, ok. ¿Una más? No, solamente. ¿Cuánto vale esto? Una pupusa, ¿cuánto le cuesta? No, me cuesta. Aquí sacamos los colones. Gracias. Acá es el león. Sí, 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 sí. ¿Cuánto? 600. Sí. 600 colones, son más o menos como casi un dólar. Casi un dólar, ¿verdad? Casi, casi. Espera, te van a ver lo que tiene aquí la pupusa, mira. La pupusa. Vamos a abrirla. Muchas gracias. Ok. Entonces. Mira eso, tiene queso con azúcar. Tenía más de cinco años que no comía pupusa, más de cinco años, más o menos. Claro. Faltan las empanadas solamente. No tiene empanadas ahora, ¿verdad? Empanadas, sí. Sí. Que son de queso y azúcar. Ajá. ¿Qué tiene empanadas también? De ese mismo material y eso sí. Ah, ok. Ahorita la vemos. Mira, esto se disfruta. Si tú pasas por San José, Costa Rica, va aquí por el boulevard, cerca de la avenida central, tienes que pasar por la panadería aquí para comer pupusa con queso y azúcar. Solamente en San José, Costa Rica, pura vida. Vamos a ver todas las cosas que tenemos ahí. En otros países las tenemos de carne y de papa, pero aquí tenemos queso con azúcar. Así que pura vida, sigue con nosotros. Tú tienes que estar allí y poder probar lo que es una pupusa tica. Es de harina, tiene queso con azúcar, un sabor dulce, rico. Puedes comerla en cualquier horario del día. Puedes comerla en la mañana con café. Puedes comerla después como postre, en la tarde, en cualquier momento. Así que cuando tú vayas allí a Costa Rica, tienes que buscar allí una panadería y preguntar. Yo quiero una pupusa, esa que son en forma de triángulo, que parecen empanadas, pero no son empanadas. Así que sigue disfrutando un poco de lo que es Costa Rica allí en San José. Muy bien, continuamos aquí en San José. Estamos aquí en una de las entradas del Parque Morazán, ¿verdad? Parezco un ángel, pero no soy un ángel. Así que también si tú vienes aquí por San José, tienes que pasar por el Parque Morazán. Y allí atrás, a lo lejos, podemos ver allí el kiosco llamado el Templo de la Música, donde vienen allí muchos grupos para estar con la música, sobre todo de la sinfónica también. Entonces, ese kiosco que tenemos allí atrás es uno de los más grandes, los parques que tenemos aquí en San José. Bueno, que hay aquí en San José. Así que si tú vienes por San José y estás por aquí, tienes que pasar también por el Parque Morazán y disfrutarlo tranquilo que hay aquí en este parque. Quizás si viene un fin de semana, vas a ver allí algún al sinfónico o algún grupo allí en el Templo de la Música, aquí en el Parque Morazán. Continuamos aquí en el Parque Morazán, estamos en una de las entradas que tiene aquí. Este edificio de interés, Parque Morazán, Templo de la Música, construyó e inaugurado en el año 1920, ¿verdad? Entonces, si tú pasas por aquí un fin de semana, no es sorpresa que te encuentres un grupo o alguna sinfónica aquí en el Parque Morazán. Así que recuerda, si tú pasas aquí por San José, en el centro de San José, tienes que disfrutar lo que es el Parque Morazán. Aquí a la izquierda vemos allí la Escuela Metálica, ¿verdad? Que estamos allí. Ahí atrás tenemos la Casa Amarilla también para legalizar papeles. Todo cerca aquí en el centro de San José. Así que siguen este canal de JP, conociendo aquí en el centro de San José, Costa Rica, donde dicen Pura Vida. Espero que hayas disfrutado estas tomas de allí, de Costa Rica, pensando en un día tú puedas visitar también allí ese lugar, un lugar ideal para ir de vacaciones, un lugar si tú vives aquí en República Dominicana, en cualquier otra parte del mundo, es una buena opción para ir de vacaciones allí con tu familia, en la Suiza Centroamericana, allí en San José, Costa Rica y otros lugares que tiene allí a los alrededores de San José. Gracias por ver el video.